Él es para mí lo que yo adoro Él es para mí mi gran tesoro Y sus ojos son mi buena suerte Y su corazón es transparente Con amor curo todas mis heridas Y me levanto mientras caía Por eso yo lo quiero, lo quiero, lo quiero a morir Lo quiero, lo quiero solo para mí Lo quiero, lo quiero, lo quiero a mi lado Por eso yo Lo quiero, lo quiero, lo quiero a morir Lo quiero, lo quiero solo para mí Lo quiero, lo quiero, lo quiero a mi lado Y porque se convirtió en mi universo Él es mi mundo, mi vida, mi todo, mi mejor canción Y porque se convirtió en el hombre de mis sueños Mi melodía, mi estrella, mi guía, es mi inspiración Por eso yo Lo quiero, lo quiero, lo quiero a morir Lo quiero, lo quiero solo para mí Lo quiero, lo quiero, lo quiero a mi lado Por eso yo Lo quiero, lo quiero, lo quiero a morir Lo quiero, lo quiero solo para mí Lo quiero, lo quiero, lo quiero a mi lado No quiero, no quiero, no quiero morir Tanto, 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 tanto No quiero, él es un encanto No quiero morir Y por eso lo amo Yo, yo quiero, no quiero, no quiero morir Y sin su amor me desespero No quiero, si no estás aquí No quiero morir Y cerquita de mí Mi, mi Ibarra Yo, yo quiero, no quiero, no quiero morir Lo quiero, lo quiero, lo quiero Solo, solo No quiero morir Y solito pa' mí Yo, yo quiero, no quiero, no quiero morir Mi vida, mi mundo, mi todo Lo quiero Él es lo que adoro No quiero morir Mi gran tesoro No quiero, no quiero morir Sin él, sin él Yo, yo muero No quiero Conmigo siempre Yo quiero morir Mi buena suerte ¡Gracias!